Yo grabo las imágenes de souvenirs lointains Beauté de paisajes enflamman mi destino Mis airs de otra vez declinan las saison A las innombrables voces escriben mi canción Despierto y me encuentro al mundo atarrado rogando Que nada de esto estuviera pasando Perú, miserias y políticos despreocupados Tratando de ocultarlo todo como es tan acostumbrado el pueblo Que sigue resistiendo todas sus guerras Está cansado con abre y poca plata en sus carteras Una sociedad que demostró una mema estar unida Y una autoridad que resulta una gran comordia Someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio Quieren callarnos, quieren encerrarnos, quieren ocultarnos Pero solo generan más daño Tantos años aguantando esos engaños ¿Acaso no se dan cuenta lo que está pasando? El mundo se está revelando A tiempo está peleando contra todos sus ladrones que están escapando Se robaron la cultura negociando con los marcos Ejecutaron a su gente, no importó ni su derecho Se abrazaron con el cura que abusaba de los niños Se olvidaron de las víboras, las lloramos, sus nichos Se inventaron excusas y nos soltaron a los presos ¿Acaso pretendían que nosotros nos quedemos quietos? Se acabó de entrar, de suelo en el mar, de suelo en el mar Un tí de piedra, cuflado en el sol Un tí de piedra, cuflado en el sol Un tí de piedra, cuflado en el sol Pa' que nada de esto quede en el pasado Perú, miserias y políticos preocupados Porque el mundo se está despertando Quieren callarnos, quieren encerrarnos Quieren ocultarnos, pero solo generan más daño Tantos años aguantamos, hoy caen ¿Acaso no se dan cuenta lo que está pasando? El mundo se está rebelando A tiempo está peleando Contra todos sus ladrones que están escapando Se robaron a cultura, negociando con los narcos Ejecutaron a su gente, no importó ni sus derechos Se abrazaron con el cura que abusaba de los niños Se olvidaron de las víboras, las lloran con su niño Se inventaron excusas y nos soltaron a los presos ¿Acaso pretendían que nosotros nos quedemos quietos? ¿Acaso no se dan cuenta lo que está pasando? ¿Acaso no se dan cuenta lo que está pasando? ¿Acaso no se dan cuenta lo que está pasando? ¿Acaso no se dan cuenta lo que está pasando? ¿Acaso no se dan cuenta lo que está pasando?